¿Conoce usted un poco lo que es el proyecto de gobierno del candidato? ¿Cómo? ¿Conoce usted lo que es el proyecto de gobierno del candidato? Lo que todas las personas están buscando ahorita es prosperidad para el pueblo. ¿Qué te parece el proyecto de gobierno del candidato? Bueno, en realidad me parece muy centralizado en reparar aquellos golpes en los cuales Venezuela se ha visto muy afectada. Constantemente vemos que Venezuela, la separación, todos aquellos... Maracay es puro rancho. El gobierno le da los apartamentos a las personas y cuando ustedes se van, los sacan a golpe, los agreden y le quitan la casa y después así hacen y se la dan a otro. Escuario 100%.